Esta madrugada, Rusia volvió a atacar ciudades de Ucrania, dejando al menos 12 muertos y 9 heridos. Mientras los residentes dormían, misiles rusos cayeron sobre una zona residencial en Humán, Ucrania central. Se trata del primer ataque aéreo a gran escala en casi dos meses. El ataque produjo un voraz incendio y el ejército ucraniano dice haber derribado 21 de los 23 misiles de crucero disparados por Rusia.